Aleluya, así mismo en pie hermano, Aleluya, vamos a recibir al predicador de esta noche Gloria al Señor para siempre, el hermano Norberto Morales en el mensaje de la palabra del Señor Ayer en Puerto Rico están viéndonos por Maranata Ministri también Saludos a los hermanos y amigos que nos están viendo a través de Aleluya Maranata Ministri Dios los bendiga, Dios los bendiga iglesia, Dios los bendiga ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, Gloria Alabado sea el Señor, mi alma te adora, me gusta el deporte Los que me conocen saben que me gusta el deporte, y mientras yo veo deporte yo aplaudo mucho Pero cuando llego a la iglesia, o estoy en mi casa, yo la adoro y alabo al Señor Al merecedor de toda alabanza Son bonitos los aplausos, pero como podemos sacar ahora un segundo y darle la mejor alabanza al Rey de Reyes A ese Dios que se la merece, que por su misericordia estamos aquí hoy Gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor Gracias por tu misericordia, Padre, gracias Gracias Señor, gracias Padre Amado Gracias Padre, gracias por tu misericordia Te adoramos Rey de Reyes, te adoramos Te adoramos Padre Amado, te adoramos Padre Te adoramos, Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios Me pueden sentar, amados hermanos Me encanta Los letreros cuando llego a la iglesia y hablan de los celulares Ando con mi celular Con el respeto de los pastores de la casa Tengo unos apuntes aquí Y Es bonito tener celulares, amados hermanos Es como los usamos En un momento Yo estaba pensando en cuántas veces testeamos al día Cuántas veces miramos el Facebook Y si esas mismas veces o más Nos metemos en la Biblia Amados hermanos Qué bendición estuviera cayendo día y noche sobre nosotros, amados Gloria a Dios, mi alma te adora No sé por qué salí con eso arrancando Pero yo me dejo dirigir por el Espíritu Santo Mi alma te adora Tengo mi teléfono aquí buscando unos apuntes Y los tengo ahí Un saludo a todas las personas que están mirándonos a través de Radio Impacto TV Y de Maranata Radio Ministry Que prestaron su emisora hoy Para que este culto se vea En vivo por su emisora allá en Puerto Rico Y donde quiera que estén conectados allá Damele saludos a toda la gerencia de allá Empezando desde Julito, Piña, Ángel Y nuestro hermano Héctor Delgado Que ha sido Hayan sido de bendición a mi vida también Estamos pronto en una cruzada de narcotráfico al altar Eso van a seguir escuchando De nosotros por ahí Toda la gloria y la honra es para Dios siempre Porque sin Él nada somos Me gozaba escuchando los corritos ahí Y las alabanzas porque tiene mucha razón Sin Él nada somos Pero qué bueno que ahora yo puedo cantar, gritar y alabar A un Dios que vive Mi alma te adora Que me dio vida Para poder hacerlo Gloria a Dios Mi alma te adora, Padre Vamos a darle un saludo especial A los pastores de esta casa De parte de mi familia y mía Que nos han tratado Como si nos hubieran conocido de toda la vida Eso es el amor de Cristo Esas cosas son bonitas Cuando uno llega A conocer una iglesia Y tanto a todos los hermanos Como los pastores Nos han tratado Quiero darle las gracias a la iglesia Las atenciones de hoy cuando llegué Desde que llegué aquí Y a los pastores de la casa también Pastor Raúl y Ana Medina Que ha sido de bendición Que ayer nos gozamos mucho Estaba hablando hoy con nuestro hermano Héctor De cariño Le llaman a Cómo nos estábamos gozando anoche Queremos darles un saludo De parte de mi familia completa Para ustedes Mi alma te adora, Padre Un saludo completo a la iglesia A la iglesia del Tabernáculo El Tabernáculo Cristiano Misionero De aquí de Springfield A esos amigos que están escuchando A través de la radio Que puedan buscar Que estén cerca Una iglesia Porque es bonito el internet Para los que no pueden llegar Pero es más bonito Los que pueden llegar Que lleguen aquí Se sienten Y estén aquí en el culto Gozándose No se olviden de ese nombre Todas las personas Que están escuchando Que están cerca de aquí De Springfield El Tabernáculo Cristiano Misionero Llega a esta iglesia Para que se goce Como nos estamos gozando Nosotros aquí también hoy Mi alma te adora, Padre Gloria a Dios Te adoramos, Señor Muchas personas estaban ayer Mientras yo hablaba Mi testimonio Hoy estuve prácticamente Una hora y media Hablando con un muchacho Y me estaba hablando De lo herido Que él salió de una iglesia Y lloramos juntos También Porque se me salieron Dos lágrimas Y a él también Se le salieron lágrimas Y mientras yo hablaba Con él Yo me daba de cuenta Que Que hay gente Que todavía Siguen saliendo Lastimadas de las iglesias Que hay iglesias Que no saben Tratar con las personas Pero que bonito Que hay una iglesia Aquí en Springfield Aquí Que está unida Que salió ayer a la calle Que hoy llegó aquí Para decirle A esas personas Allá afuera Que hay una iglesia Aquí con los brazos Abiertos Esperándolo Mi alma te adora Es bonito Y me siento Me siento privilegiado Me siento privilegiado De poder ser parte Hoy de este culto Aquí Siempre recordando Que toda la gracia Y toda la honra Es para el Señor Jesucristo Que nos ha permitido Un día más de vida Hoy Que me permitió A mí estar aquí hoy Para poder hablarle A través de la radio En persona Cada uno de ustedes Me gozo Porque hay personas aquí Que me conocen otra vez De toda mi vida Hay niños Que yo vi nacer Y que vi criar Y me gozo Saber que estás En los caminos Del Señor También Que el ejemplo Que yo estaba dando Negativo Tú nunca lo tomaste Dios te bendiga mucho Y como decía ayer Seguimos orando Y vas a ver a tus hermanos También llegar a los pies De Cristo Gloria a Dios Mi alma te adora No quiero empezar A hablar Unas partes De mi testimonio Que no toqué ayer Sin arte Hablar de una persona Especial que hay aquí Que mientras yo venía De camino Dios me dijo Tienes que pedirle perdón A lo mejor físicamente Yo no le hice ningún daño Posiblemente Nunca le falté respeto Pero fue una influencia Negativa Para personas Que ella amaba Posiblemente Sigue sufriendo Y sigue dando rodillas Por una de las personas Que ella ama Que no está Sirviéndole al Señor Es la hermana Virgen En un momento Yo fui Un instrumento De Satanás En la vida De sus hijos Pero hoy le quiero decir Que le pido perdón Por todas las cosas Que yo pude ver Involucrado A sus hijos Y que Desde que yo le sirvo Al Señor No hay día Que yo no ore Por el que falta llegar Que yo sé Que va a ser un predicador Y ella lo va a ver Predicando en la casa Del Señor Mi alma te adora Yo lo dije ayer Que cuando uno habla Tiene que declarar Lo que uno siente En el corazón De parte de Dios Y yo veo Ese muchacho Predicando Y ella sentada Gozándose Con sus tres hijos Y su hija También Predicando la palabra De Dios Mi alma te adora Padre Gloria a Dios Te adoramos Padre Amados hermanos Hay personas Que dicen Ese muchacho Nunca lloraba En la calle Ahora me he vuelto Un llorón Gloria a Dios Por eso es lo que hace Dios Porque cuando Dios Cambia y transforma Lo hace completo Y a lo mejor Yo era una persona Que andaba con la cara Seria todo el día Y no lloraba Frente a la gente Pero si yo lloraba Escondido en mi cuarto Mi alma te adora Padre Eso era una Pintura y capota Como decíamos nosotros Yo era un payasito Que de frente era una cosa Y de espalda era otra Pero ahora le puedo decir Que mis llantos ahora Son de alegría y de gozo Porque estoy en el Señor Gloria a Dios Mi alma te adora Padre Gloria a Dios Vamos a ponernos de pie Buscar nuestra Biblia Porque Esta campaña Tenía un título Muy importante Era dirigida Muy importante El Juan 3.36 Muy importante Y quiero Que lo leamos Que entendamos exactamente Lo que quiere decir Que las personas Que están escuchando Y mirando por otra Por la radio Por el internet Por el Facebook Puedan entender Que hay que creer Mi alma te adora Padre amado Gloria a Dios Juan Juan 3.36 Gloria a Dios Mi alma te adora Padre amado El que lo tenga Puede decir amén El que no misericordia Y podemos seguir Alabando Mientras lo vamos buscando Gloria a Dios Mi alma te adora Padre Gloria 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 a Dios Santo eres Padre amado Juan 3.36 Gloria a Dios Mira que hermoso versículo Nos regaló el Señor El que cree Mi alma te adora El que cree Tenemos que creer Mi alma te adora Lo dije ahorita Mi alma te adora Solamente creer Todo el mundo lo tiene Amén Pues leemos en nombre El Padre El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer Escuchen Pero el que rehúsa creer En el Hijo No verá la vida Sino que la ira De Dios De Dios Está sobre él Acompáñenme con esta oración Al cielo Padre amado Hoy venimos otra vez Segundo día de tu campaña Padre amado Presentando aquí Lo que tú has puesto En mi corazón Señor Ayúdame Padre amado Para que las palabras Que salgan de mi boca Sean dirigidas por ti Siempre Siempre Sean dirigidas por ti Padre amado No permita Padre amado Que salga una letra De mi boca Que no haya sido Puesta por ti Señor Mira las personas Que nos están viendo Señor Que esta palabra A través del internet Pueda llegar a sus corazones No permita que nadie Endurezca su corazón Mira los amigos Que todavía están aquí Presentes también Padre amado Tócalos Señor Transforma los corazones Y aún las personas Que te sirven El Señor Padre amado Que te sirven Tócalos también Y si alguna palabra Le toca a ellos Que las reciban también Padre amado Todo esto te lo pedimos En el poderoso nombre De tu Hijo Jesús Amén Amén Y Amén Gloria a Dios Mi alma te adora Padre amado Que grande es el Señor Mi alma te adora Hay personas Hay personas En el internet Que no pudieron Escuchar Ayer El testimonio Porque habían Unos problemas Con una música Que estaba saliendo Y unas alabanzas Y no salió bien Hoy no voy a ser Muy extenso Voy a dar Por encima Mi testimonio Para esas personas Que no lo han escuchado Y las personas Que quieran escuchar Más adentro Mi testimonio Lo pueden buscar En Youtube Norberto Morales Testimonio De Berto el Indio Narcotráfico Al altar Y lo va a encontrar También Por si en algún momento Dice yo quería Escuchar Que pasó con esto Y no lo pude escuchar Ahí va a encontrar Varios testimonios De diferentes iglesias Que lo han puesto ahí O entran a Radio Impacto Y lo van a escuchar Porque está grabado ahí Gloria a Dios Mi alma te adora Padre Mi nombre Norberto Morales Rivera Antes conocido Como Berto el Indio Un personaje Que se dejó utilizar Por Satanás Y me gusta usar mucho Que en un momento De mi vida Satanás entró Porque yo se lo permití Porque en las casas De nosotros Cuando alguien llega De visita Nosotros tenemos que Abrir la puerta Para que entre Y así es En estos caminos Satanás no llega A la vida de nosotros Si nosotros No se lo permitimos En un momento Yo se lo permití En un momento Hay muchos amigos Que están mirando Que también se lo permitieron Pero hoy es el día Para cerrársela Y abrirle la puerta Al Señor Mi alma te adora Padre amado Gloria a Dios Como le dije Mi niñez Criado en el Evangelio Como le dije Me aparté A temprana edad Pensando en el narcotráfico En el dinero Y en el rencor Que tenía Por una familia Donde yo vi Violencia doméstica Y mi mente Estaba a venganza Me aparto Del Señor Tengo accidente Entre la vida Y la muerte Y Dios trabajando Conmigo Día y noche Y me encanta Dejarle saber Bien claro Que cada vez Que yo hablo De mi testimonio Voy dirigido Por el Espíritu Santo Porque en un momento Yo mandaba Y daba órdenes En el barrio Galateo Pero ahora El que mande Mi vida Es Dios Que yo no subo Un altar Si no es dirigido Por Dios Que yo no hablo Parte de mi testimonio Si no es Dios Que me dice Vas a hablar esto Posiblemente Encuentren en testimonio Cosas que yo no he hablado aquí Porque si el Señor Me dice a mi Que no las hable aquí Que no las voy a hablar aquí O hay cosas Que yo he hablado aquí Que no he hablado en otro lugar Y el Señor me dijo a mi Las vas a decir aquí Él entiende A quien es que está Escuchando Quien está aquí presente Que necesita esa parte De mi testimonio Mi alma te adora Y siempre lo digo Yo no hablo mi testimonio Para exaltar el pecado Ni para que vean Lo grande que es el narcotráfico Porque lamentablemente Están viendo Lo que es una mentira En la televisión Todos esos programas Que yo me siento a ver Yo digo Que mentira más grande De Satanás No hablan la realidad Las pérdidas El dolor Y para donde va uno Dirigido Cuando está en el narcotráfico Todo lo que hablan Es risa Dinero Pero lo negativo No lo están poniendo En la televisión Yo le estoy orando A Dios Para hacer el libro Le estoy dirigido Por él Cuando él diga Porque las cosas Hay que hablar Las como son Y están haciendo programas Donde los niños Y los jóvenes Están mirando Y están pensando Que esa es la realidad Que vamos a comprar Carros y motoras Y vamos a tener Muchas casas Y mucho dinero Pero no están hablando Del sufrimiento Y para donde va a ir Tu alma El día que te toque morir O el día que vas a ir Para la cárcel De por vida Mi alma te adora Porque eso es lo que le espera El camino del narcotráfico Es muerte O cárcel Mi alma te adora Pero que bonito es Dios Que por su misericordia Que nos arropa Todas las mañanas Él sigue dándonos Una oportunidad De que nosotros Nos arrepintamos Y llegamos a sus pies Gloria a Dios Mi alma te adora Estuve envuelto En el narcotráfico Por muchos años Tuve mucho control Del narcotráfico En el área este De Puerto Rico Y un poquito más También allá Porque también anduve Por estos lados De Estados Unidos Cuando estaba en el mundo Anduve por estos estados De acá Gloria a Dios Pero que bonito es Dios Que hoy me permite Llegar a este lado De Estados Unidos A traer una palabra De vida de parte de él Gloria a Dios Mi alma te adora Hay puntos en mi testimonio Que yo no toqué ayer Ayer yo toqué Como cuando tuve Ese accidente En piñones de la motora Dios me rescató Ese día Y me empujó Encima de unas matas De uva Donde nadie Se pudo imaginar Cómo yo llegué A este celado Todavía el juez No se lo pudo imaginar Pero ese no era El propósito Yo iba dirigido A las 7 de la mañana Para Luis Lloren Torres Porque esta persona Que estaba aquí No tenía vicio De ninguna índole De droga Pero no sabía Serle fiel A una mujer Y yo iba dirigido A Luis Lloren Torres A casa de una novia mía A buscarla Cuando yo llamo Del hospital A esa muchacha Y le digo No llegué Estoy en el hospital Tuve un accidente de motora Nos vemos mañana Me dijo Gracias a Dios Que no llegaste Porque el que era Mi novio Te estaba esperando Con 3 personas más Aquí para matarte hoy Dios entendía Que aunque Mi motora No quería prenderle Ese día Aunque estaba lloviendo Y yo como quiera Quería llegar Él dijo Bueno hay que hacer Falta un accidente Para que este muchacho No llegue Y el accidente Llegó Pero gloria a Dios Que oye Que por ese accidente Yo no llegué Yo era en Torres Ese día Esa mañana Mi alma te adora Habían 3 personas Esperándome Para matarme Sin yo saberlo Y yo iba solo So yo era Un punto fácil Para ellos Y ven una motora Tengo que tener Las dos manos En el guía De la motora Yo era un punto fácil Yo era difunto Ese día Era el día Que tenían ellos Planeado para morir Para mi muerte Y Satanás Lo estaba planeando Pero Dios Estaba planeando Otra cosa Yo estaba planeando Este día de hoy Aquí hoy Mira que grande Es el Señor Mi alma te adora Padre Mi alma te adora Le hablado Le hablé De mi testimonio De la prisión Le hablé Que hice 17 años Preso Que estuve confinado En la cárcel federal Si Que en un momento Decidí buscar Del Señor Si Que en un momento El Señor Me presentó A una hermosa Dama Que es mi esposa Hoy en día Que me acompaña Katia Díaz Está allá atrás Mira que grande es Dios Pero pasó un proceso En la prisión Que muchos cristianos Lo pasan Y se cuelgan Y se cuelgan Como me cuelgué yo En un momento En un momento En la prisión Yo decido Dejarlo todo Lo negativo Para seguir Al Señor Me presenta El récord El récord que yo tenía Había que escribir Yo creo que El presidente De Estados Unidos Hicieron reuniones Y me sacaron Más de tres veces En una semana Yo entendía Que algo grave Estaba sucediendo Muchos estudios Muchas placas Muchos hemarayos Muchas máquinas Nuevas Que yo no entendía Mi alma te adora Muchos estudios Muchas máquinas Que yo no entendía Y en un momento Yo le reclamé A Dios Y le dije ¿Por qué tú me vas A sacar para la calle? Me das una familia Para hacerla sufrir ¿Por qué tú me vas A una familia Para hacerla sufrir? Mi familia Que hoy está conmigo aquí Mi esposa Katia Las dos hijas Katicha Keliani Mi suegra Wanda Dos sobrinos hermosos Que tengo allá De parte del Señor Una familia Que Dios hoy me ha permitido Estar aquí Y yo le estaba reclamando Y diciendo Que yo iba a soltar Todo lo que yo estaba haciendo De Cristo Porque yo no quería Salir para la calle A morirme de cáncer Me voy a lo loco De nuevo dije En un momento Después que yo me entregué A servirle al Señor Yo dije Me voy a lo loco otra vez Le hice daño A la que hoy es mi esposa ¿Cómo le hice daño? Pues un momento Estoy hablándole del Señor Y un día le digo Que no hay fe Que no creo en Dios Y que haga su vida Y cuando ella quería Estar conmigo En el proceso Yo le dije que no Y le hablé fuerte Y le faltaba el respeto Yo quería estar solo Yo creía que yo me iba a morir De cáncer Y mientras ese proceso pasaba Yo tuve una oportunidad De salir Cuatro años antes De la prisión Donde todo se veía Bien bonito En los papeles Donde el juez Entendía que yo podía salir Y yo había hecho Muchos planes con ella Casarme Mi familia Todo eso Pero en ese momento Cuando llegaron esos estudios Y esas manchas Y me sacaban Me voy a morir de cáncer Yo no quiero saber de Dios Ni de familia Ni de nadie Si me sueltan para la calle Me voy para el punto de nuevo Me voy a ir a lo loco Ese era mi pensar Pero en ese momento Dios trabaja conmigo Y la mantiene a ella Dándome palabra De Dios Y yo le decía que no Y ella que si Tanto así que dio un viaje Desde Orlando Hasta Pensilvania Sola Para ir a hablarme Cuando yo no creía en nadie Cuando yo estaba perdido Otra vez en narcotráfico Dentro de la prisión Pegué a llamar personas Pegué a hacer contactos Dije me voy para la calle Ya mismo El juez me mandó la carta Me voy este año Pero yo no entendía Que es una bendición de Dios Que me estaba dando Una oportunidad De irme para la calle Y yo rechacé a Dios Y en un momento Me llega una carta Donde el juez dice Que hizo una segunda revisión Y yo no iba a cualificar Para la ley Que estaba solicitando Cuando ya todo se veía bonito Todo se puso negro De nuevo Entonces me faltaban Cinco años otra vez Para salir Y yo dije Bueno cinco años Pues me muero de aquí Y descansen en la prisión Mejor todavía No salgo a hacerle daño A nadie No salgo a hacer un estorbo Para la que yo entendía La mujer que yo me había puesto La mujer que yo amaba En ese momento Que amo con todo mi corazón Ahora Yo decía No voy a salir a hacerle daño A su familia Por lo menos No me van a ver en una cama Muriéndome Pero que bonito es Dios Que a los siete Ocho meses Me llega Unos resultados Y me llaman Y me dicen Hubo una equivocación Esas manchas que tú tienes No son cáncer Cuando yo estaba todavía Pensando en el mundo Dios vuelve y trabaja conmigo Pero pasó un proceso Y me colgué Mi alma te adora Y como me colgué Hubieron unas consecuencias Y las consecuencias fueron Que tuve que quedarme Cinco años más en la prisión Cuando todo se veía bonito Que Dios había metido su mano Cuando llegó el proceso Como cristiano Me colgué Porque el mismo Dios Que me había salvado a mí De los 19 impactos de bala Que tengo en el cuerpo Del accidente del carro De aquel día que me iban a matar A mí en Lloren Torres Del accidente de la motora De todas las veces Que me habían salvado a mi Dios Era el mismo Dios Que me iba a salvar a mí De esas manchas Que tenía yo en mis pulmones Y hoy yo lo puedo decir Y declarar Porque hoy entiendo Que son procesos Que pasamos nosotros Mi alma te adora Dios es bueno Dios es grande Mi alma te adora Todavía En un momento de mi vida En la prisión Para que vean A donde llega el narcotráfico Porque hay personas Que están en el narcotráfico Y están viendo A través del internet Ahora mismo Y ellos saben Quien yo era De donde Dios me sacó Hay personas Que están peleando Que quieren salir Y quieren estar aquí Alabando y adorando Al Señor Como nosotros Me llaman Personas Como tú lo hiciste Ríndete ante Dios Deja que Dios Trabaje contigo Deja que Dios Trabaje contigo Da un paso Yo sé que hay personas Que están mirando esto Y yo quiero contarle Dos situaciones De la prisión Para que no se crean Que eso es bonito Allá adentro Porque lo pintan Bien bonito En los programas De la televisión Pero les voy a decir Que una noche En Atlanta Cuando yo pasaba Por la Juve Speed De Atlanta En una parte Que es de detención Donde no hay comisario No hay comida Donde la última comida Fue a las 2 de la tarde Y yo llegué a las 3 O yo no tuve Oportunidad de comer Y había una hambre A las 2 de la noche Que fue la única vez En mi vida Que yo pude llorar Por hambre Una persona Que tenía dinero Para comprar Lo que le daba la gana Estaba llorando En una celda A las 2 de la noche De hambre Con un dolor De barriga De hambre Que ya no se atrevía A beber más agua Porque le daba Más hambre todavía Y yo escucho Una voz de al lado Que me dice ¿Tienes pasta? Y yo pensaba Que era una pasta De esa De espagueti O algo así Amados hermanos Y yo me puse Bien contento Y me dijo No, pasta dental Y yo dije Adiante Pero muchacho Santo Y este muchacho Que quiere pasta dental A las 2 de la noche Échale el papel de baño Pasta dental Y mastícalo Que eso te mate el hambre Échale pasta Dental Al papel de baño Y mastícalo Y yo no lo quería creer Pero ya a las 1 de la mañana Yo miraba la pasta Y el papel Amados hermanos Y me eché no uno Como tres pedazos Tuve comido toda la noche Pasta Y le puedo decir Que me mató el hambre No sé si cerró el estómago O qué fue Pero el hambre se fue Mi alma te adora Y así en otras ocasiones Pues yo le tuve que decir A otras personas Y en otras ocasiones También lo tuve que volver a repetir Porque las personas creen Que tú vas a la federal Y todo es bonito Un buffet de comida Eso es mentira De Satanás Eso depende de la prisión Que tú llegues Y a la hora que tú llegues Usted está confinado Una social me dijo A mí en Atlanta Date de cuenta Que tú estás aquí Y no estás Y yo no entendía Pero cuando me dio El dolor del hambre Yo me entendía Perfectamente Lo que ella me estaba diciendo Gloria a Dios Mi alma te adora Eso se pasa en la prisión Nos reímos ahora Pero hay personas Que creen Que porque tienen dinero Pero yo también tenía dinero Porque tenían poder en la calle Y también tenían poder en la calle Pero en la prisión me dijeron Usted es un confinado Su nombre es este Y esto es un número Que ahora en adelante No te voy a llamar por tu nombre Te voy a llamar por este número Y tú vas a responder 177-31069 No se me olvide Estuve 17 años Escuchándolo Y cada vez que yo escuchaba Ese número Tenía que correr Aquí estoy oficial Una persona Que antes mandaba Ahora tiene que ser dirigido Por las leyes terrenales Por las consecuencias que tuvo Mi alma te adora Por eso no queda ahí Mientras estaba en la prisión Mira el daño que le hacemos A nuestra familia Amados hermanos A los más que amamos Tengo una hija mayor Solimar Hermano Javier la conoce Sabe que esa niña conmigo Es loca Que esa niña es papi, papi, papi Igual que la otra niña Kimberly Tengo esa hija mayor Que nace Y yo le había prometido Al Señor En mi secreto Cuando yo lloraba Dios mío Esta niña Va a nacer Y yo me voy a salir Del narcotráfico Hay personas Que no sabían eso Hay personas Que andaban conmigo 24 horas Y no sabían Que yo me iba a salir Del narcotráfico Que ese día En el nacimiento De mi hija Yo me iba a salir Del narcotráfico Y ya Que yo iba a rendirme Y ya Pero mi niña nace Siete mecina Enfermita Es una incubadora Amarilla Con luces por todos lados Y agujas por todos lados Y Satanás Y Satanás Se me paró Y me habló Tú le vas a servir Al Señor Vas a soltar Lo que tienes Y te ayude Una niña enferma Que se va a morir En dos o tres días Y yo me puse Rebelde de nuevo Porque esto no es querer Que tú quieras Aceptar al Señor Y servirle al Señor Tú tienes que llegar A una iglesia Que te ayude Que te encamine Que te disipule Hermano Que estén contigo Día y noche Que tú puedas llamar Pastor Tengo este problema El líder del caballero Tengo este problema Hermano Tengo este problema Y le diga Vamos a orar En ese momento Yo quería servirle al Señor Lo tenía en mi pensamiento Tenía en mi corazón Pero no iba a la iglesia Yo volví Se me coló Satanás ese día Y lo que hice fue Estar como 30 días Como un loco en la calle Que no dormía Las personas que conocen El hospital de Fajardo Yo entraba a la 1 A las 2 de la mañana A ver a mi hija Tenían que abrirme la puerta De madrugada Para yo ver a mi hija Todavía la madre de mi hija No sabía Eso hasta que yo empecé A testificarlo Que yo iba de madrugada A ver a mi hija Que de día decían Como el padre Tanto que amaba A esta niña Que naciera No viene a visitarla Yo iba de noche Escondido a llorar Pasaba toda la noche Dentro del hospital Toda la noche llorando Y después salía Como un loco Que mi madre me decía No te reconozco ¿Cuántos días Llevas sin dormir? ¿Cuántos días Tú llevas sin dormir? Yo me volví loco Más loco De lo que la gente Pensaba que yo era Así estuve 30 días Hasta que un día Llegamos al hospital La niña estaba sana Le dieron de alta Entonces Sataná me decía A mí Dios no te va a perdonar Lo que tú hiciste En estos 30 días Mira que tramposo Nos olvidamos Que lo que vino Fue a matar A matar, hurtar y destruir Nos olvidamos de eso Y yo me olvidé Me olvidé que él Es astuto Que con su astucia Él se cuela En tus pensamientos Y te habla Las cosas que no son Tenemos que afinar El oído Para las cosas De Dios Tenemos que afinar El oído Para las cosas De Dios Y cómo Es buscando presencia Yendo a la iglesia Congregándose Clases bíblicas Orando en su casa Buscando presencia Para que Dios le hable Entonces yo oírme orar Me puse a llorar Y a quejarme Y terminé de nuevo En el punto Y mi niña A los 30 días Le dieron de alta Son los 3 días Que Satanás me dijo a mí Que iba a durar Mi niña Y eran mentiras Y yo viendo Lo que pasaron 3 días Y no quería Ni ciego Creer que ella Iba a salir del hospital Mi alma te adora Por eso no queda ahí Todavía esa niña Que tanto yo lloré Estoy en la prisión A la mitad del tiempo Todavía con dinero Y llamo a mi niña Y le digo Vas a cumplir 15 años Que tú quieres Que papi te regale Tú vas a cumplir 15 años Que tú quieres Que papi te regale Tú quieres un quinceañero Tú quieres irte En un crucero Que tú quieres Que papi te regale a ti Tú me vas a cumplir Mi deseo papi Y yo Sí papi Te vas a cumplir tu deseo Y yo estaba pensando En las llamadas Llamo a fulano Llamo a aquel Dinero Lo que ella quiera Si a los 15 años Me pedí un carro Un carro Yo lo iba a comprar Había dinero Para hacerlo Y yo pensaba Que con el dinero Yo lo iba a ganar todo Cuando esa niña Me dijo Lo que ella quería Estuve tres días Llorando Pidiéndole perdón A Dios Porque yo no podía Esa niña me dijo Mi papi Yo lo que quiero Es regalo Es que el día De mi quinceañero Tú estés conmigo Mira el regalo Que quería mi niña Que el día De mi quinceañero Tú estés conmigo Y me faltaban todavía Como 8 años Para salir los 7 Eso me rompió El corazón Encanto Y pegué a llorar Todo padre Quiere complacer A sus hijos Yo no me atreví Más nunca A pedirle a ningún Otro hijo Que tú quieres Mi otra hija Cumplió 15 años Yo ni la llamé Todo el día Me lo pasé llorando Ella no lo sabe Si lo está viendo Este programa hoy Lo va a saber Todo el día De los quinceañeros De mi hija Kimberly Yo lo pasé llorando Acordándome Lo que me pidió Mi hija Solimar Mira que grande es Dios Que por lo menos Me da la oportunidad Hoy De gozármelo De poder llamarlo De hablar con ellos Mi alma te adora Dios es bueno Amados hermanos Pero tenemos que caminar En fe Y uno cada vez Que llega el proceso Titubial y salirnos Muchas personas Que están con el sal Y entra Y sal y entra En el proceso Y cada vez que entran Entran más lastimados Y más agolpeados Y yo en esos momentos Podía haberme librado De tantas cosas Y le hice tanto daño A mis hijos Que todavía Yo los veo Y lloramos Como un niño chiquito Cada vez que nos vemos Mi alma te adora Padre amado Gloria a Dios Le conté que salieron Los diecisiete años De la prisión En mi testimonio Que en un momento dado Yo iba por la ciudad De Orlando Saliendo de las medias casas Al mediodía Y parecía que iba Yogueando En un maratón ese De coamo De diez horas Sudado Y el sol pegado De nuevo Y me encuentro Una persona De mi pasado Que frena el carro Y relajándome Dicen Berto el indio En Orlando A pie Esto va para Youtube Esto va a tener Muchos likes Esto lo van a poner En Facebook Berto el indio Después de siete años Sale de la prisión Y anda a pie Caminando por todo Orlando Porque yo no sabía Coger guagua todavía Yo nunca había cogido Guagua y tenía miedo Si yo pregunté La dirección Me dijeron Cuatro bloques Yo pensé que cuatro bloques Era cerquita Y estuve caminando Como una hora Hasta que llegué Allí a donde iba a ir Gloria a Dios Gloria a Dios Que me encontré Una persona allí Que viraba para atrás Y me enseñó Cómo llegar En carro A las medias casas Mi alma te adora Padre amado Pero Personas se mofaban De mi Sanamente Pero lo hacían Dirigido Por el enemigo Para que yo Parara Y mirara para atrás Porque en un momento Ahí una persona Sacó una tarjeta Y me dijo Ve este dealer Y coge el carro Que tú quieras Y yo lo miraba Y él me decía No serio Ve este dealer Y tú coge el carro Que tú quieras Allí hay Mercedes Hay BMW El que tú quieras Tú lo coges Eso lo pago yo Y yo lo miré Bien serio Y le dije 17 años atrás ¿Dónde tú estabas? Cuando mis hijos Cumplían años ¿Dónde tú estabas? Cuando mis hijos Estaban en el hospital Por una necesidad De enfermedad ¿Dónde tú estabas? Las grabaciones De mis hijos ¿Por qué tú no llegaste? Si tú vienes ahora Envolverme en el narcotráfico Otra vez Porque este favor No es de gratis Pues lamentablemente Yo tengo suficiente menudo En el bolsillo Me voy a coger mi guagua Y voy a seguir a pie Hasta que Dios diga Son situaciones Que vivimos en el caminar Cuando empezamos Porque el enemigo sabe Que a personas Que vienen al narcotráfico Les gusta el dinero Que les gusta la vida fácil Ese es el narcotráfico Dinero y vida fácil Mi alma te adora Tanto así Que yo llegué a la prisión Y el que ha pasado Por la prisión federal En Miami Para tú entrar a la ducha Tienes que entrar de lado Porque las paredes Me chocan con los hombros Y no es que estaba muy fuerte Porque en ese tiempo Todavía No había hecho ejercicio Era que era demasiado De pequeño Y yo tenía que entrar de lado Que había una persona Obesa En la prisión Y tenía que bañarse Con cubitos en el cuarto Porque no podía Entrar a la ducha De lo pequeño que era Para tú llegar ahí Pero cuando yo pasaba Al principio De mi sentencia Por la prisión Yo decía Dios mío Mi apartamento Que baño tan grande Yo tenía Mi jacuzzi Mi ducha Mi casa Y mi pensamiento Estaba en la calle Quejándome Por lo que yo tenía Que eso que yo tenía Fue lo que me causó De llegar donde yo estaba Ahora mismo Pero mira como Dios Te cambia completo Cuando Dios hace algo Lo hace bien Cuando Dios cambia a alguien Hace algo Lo hace bueno Por eso en un momento Me dijo a mí Que era todo o nada Que cuando yo Salgo de la prisión Mi familia me lleva A un parque de agua En Orlando La primera semana Entrenadito de salir De las medias casas Me llevan a un parque de agua En Orlando Y yo me gozo Porque Yo cuando estaba en el mundo Yo no iba a parques de agua Había tantos problemas Que no había tiempo Para eso Que estaban haciendo Tanto dinero Para no disfrutar No mira el engaño De Satanás No había problema Era día y noche En un carro Dando vueltas Verando que no nos mataban Esa es la vida El narcotráfico Durmiendo a las 3 de la mañana Levantándose a las 5 Uno oye a alguien Que toca la ventana Y piensa que es la policía Esa era la vida El narcotráfico Cuando yo salgo Llego a un parque de agua Después que disfrutamos Todo el día Mi esposa me lleva A los baños Y me dice Pasa el baño Te baña Te cambia Y nos esperamos aquí Como en una hora Y yo dije bueno Y entré al baño Amados hermanos Y cuando yo vi El baño De ese parque de agua Yo me tuve que sentar Entonces yo veía Que la gente entraba Y había máquinas De jabones Y champú Gratis Cuando en la prisión Si no tienes dinero Te tienes que bañar Con agua pelada Si hay agua Porque en Atlanta Nos bañábamos Dos veces a la semana Si el huele Tenía tiempo De sacarnos a bañar Porque a veces Pasábamos dos semanas Y no había baño Tienes que bañarte En una plumita En el cuarto Si en ese momento Yo llego a esa parque de agua Y me siento Y yo miro Una ducha Llena de jabón Con potes Por todos lados Yo tengo que sentarme Y asimilar eso Y miro para el lado Y una persona Está metiendo el agua La mano Dentro del lavamanos Y la agua salía sola Así se estaban riendo De mi todo el mundo Ese día allí Porque yo le decía Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Y yo sé Era un truco Que tiene esa persona Esa persona como que Entonces yo metía Mi mano asustado Y lo sacaba Y salía el agua Y así estuve Un tiempo largo Y mi familia Esperándome afuera Y yo sentado Mirando Todo lo que estaba pasando En ese baño Cómo había jabón gratis Cómo había champú gratis Cómo había condición gratis Cómo el agua salía sola Pero mi mente había cambiado Mi corazón había cambiado Y ahí yo no pensaba En mi apartamento Yo pensaba Y decía Dios mío Gracias Donde tú me sacaste A mí Mira que grande es Dios Yo decía Gracias Señor Donde tú me sacaste A mí Porque yo todos los días Le doy las gracias Si los recuerdo Tengo muchos recuerdos De la prisión Tengo recuerdos Marcas en mi cuerpo Tengo un plomo aquí Marcado Frente de mi corazón Que podía habermelo sacado Hace tiempo Pero como el doctor dijo Que eso no hay problema Que eso se va a quedar ahí Yo quiero mirarme Todos los días Y tocarme Y saber que Dios Por su misericordia Me salvó ese día De la muerte también Mi alma te adora Pues salgo de ahí Mi familia estaba cansada De esperarme afuera Pensaban que yo me había ido Me había perdido en el parque Y yo lo que estaba Era asombrado De las maravillas de Dios Como Dios me sacó De una prisión Donde yo no cabía En una ducha Donde me estaba Volviendo loco Y me ponen Un parque de agua Donde todo era gratis Gloria a Dios Mi alma te adora Hay proceso Y hay consecuencias Mi alma te adora Padre amado Hay que saber Como vamos a actuar El día del proceso Que tengamos Mi alma te adora Durante mi caminar Mi esposa me enseñó A mí Que esto es con A O F Ella me dijo Aquí no podemos pasar Un proceso con C Que lo hicimos Pero que fallamos Pero volvimos No, esto es con A O F Y yo he seguido Ese ejemplo con ella En un momento Mi niña mayor Pasó un proceso Y eso me afectó a mí La niña mayor De la casa De nosotros Que es como si fuera Mi hija Que la amo Igual que amo Mis otros hijos Pasó un proceso Y eso me afectó a mí En mi caminar Un mes Donde yo tenía Como 10 salidas Para iglesias En Kisimi, Orlando Y yo miraba Y yo decía Guau Pero como yo voy a ir A estas Perdón A estas iglesias Hablar De fe Y de Dios Cuando mi fe Ahora mismito Por el proceso De mi hija Está cayendo Cuando yo Yo no puedo ver A mi hija Sufriendo Y me estoy Volviendo loco Aquí Y yo no sabía Qué hacer Y saqué Efe Saqué Efe Porque mis peleas Igual que las peleas De cada cristiano Tienen que ser orando Y yo me puse rebelde Y yo iba a suspender Toda esa salida Para estar en el proceso Junto con su madre Y ella Tanto así Que tienen un retino Matrimonial De una iglesia Y lo suspendimos Nos la llevamos a ella Y estuvimos con ella Entonces yo me olvidé De todo De nuevo Y yo quería Estar con ella Porque en un momento dado Yo le pedí a Dios Una familia Y me dio una familia Hermosa Y yo decía Dios mío Si hay un proceso En mi casa Yo me voy a pasar El día completo Con ella Y si Dios Me había abierto Una puerta A mí en una iglesia Y yo tenía que Trabajar para Dios Yo tenía que ir a Trabajar para Dios Y dejar que Dios Trabajara con lo mío En mi casa Y yo saqué F Pero no suspendí Los días Hubieron personas Que me aconsejaron Llamé A personas Que me aconsejaron El hermano Esto es delgado Eso es una persona De Dios El hermano Piño Una persona De Dios El hermano Esto es de esta iglesia Pancho Como lo llamo yo De cariño Una persona De Dios Y esos procesos Son necesarios A veces Para saber Que tú estás parado Porque ellos Me hablan Como tienen que hablarme Ellos no me pasan la mano Porque quiera ver tú El indio murió Entonces ellos Han pasado unos procesos Y a base de la experiencia De ellos Ellos me hablaron Pues yo seguí Trabajando para Dios Pero en un momento No quería hacerlo La otra niña De nosotros Tuvo una situación Donde vamos Un médico Y el médico Se alarma Un médico Un señor mayor De más de 20 años De experiencia Porque era un señor mayor Y nos manda Hacer unos exámenes Porque le encontró algo Dentro de la cabeza De la niña Y yo me acordaba Lo que había pasado Con la otra niña Y yo dije Satanás No va a ganar Ventaja en mi vida Este proceso Lo gano yo Y yo seguí orando Y mi esposa Como practicó La enfermería Y es enfermera Y pegó a buscar Y decía Guau esto es serio Y yo le decía Mentiras del diablo Ya no tiene nada Cuando nosotros Vayamos al hospital Ese del niño Y le hagan revisión Por segunda vez Eso va a salir bien Pero como toda madre Se preocupa Seguimos orando Y la niña pues Como entendía Que había un problema Supuestamente Porque escuchó Pues como niño Se lo creó en la mente Y decía que le dolía La cabeza Y eso pues En un momento dado Afectó A la madre Pero la primera vez Cuando yo me puse Negativo Mi esposa Me levantaba Las manos Vamos a orar Salte de la cama En este momento Ella se afectó Y yo le decía Vamos a orar Salte de la cama Porque dice la palabra Que dos son mejores Que uno Que un momento Tú te sientes débil Y tu hermano te ayuda Tu esposo te ayuda Tu esposa te ayuda Y fuimos A la cita médica Llegamos allí El doctor Se va a chequear De nuevo todo El especialista Nosotros pedimos Que nos hablara Escondido de la niña Porque la niña Entiende español Se hace que no entiende Pero si entiende Entonces el doctor Nos iba a hablar en inglés Y ese era el lenguaje De ella mejor Y yo no Pues menos todavía Porque no queríamos Preocuparla Y el doctor Se echa a reír ¿De verdad ustedes Quieren que le hablemos Escondido? Y la madre Después le dice Sí Aquí no hay nada Que hablar escondido Esto aquí Ha sido un error Aquí esto no hay nada Ese doctor Yo no sé por qué Los mandó para acá Esa niña está Completamente Normal Eso lo hace Dios Yo no puedo creer Que un doctor De más de 20 años Experiencia Preocupa una familia Con una equivocación así Con unas máquinas Tan modernas Donde la metieron Si él encontró algo Yo estoy seguro Que él encontró algo Pero así de seguro Que estoy que encontró algo Estoy seguro Que Dios metió la mano Durante esas dos semanas Y usó eso Para que hoy Yo lo testificara aquí Para que escuchen Las grandezas Que hace Dios Ese día yo pasé Con A la prueba Ese día yo no me colgué Amados hermanos No podemos colgarnos En la prueba Ese día yo lo pasé Con A Y después de eso Al mes después de eso La niña estuvo Haciendo su primera Predicación En un culto de niños En la iglesia Mi alma te adora Y yo me gozaba Como ella predicaba Yo me gozaba Porque yo decía Cuando el enemigo Estaba engañándonos De que iban a haber cirugía Y trató de Ponernos cosas en la mente Nosotros nos mantenimos En fe En fe Hoy en día Pues estoy viendo El fruto de todo eso Ando con las niñas Ando con Con la familia completa Todo ha sido bendición Si yo le digo a ustedes Que los procesos Que yo he pasado Al final no hay bendición Le miento Van a haber proceso En nuestro caminar Si van a haber proceso El problema Es lo que están mirando Porque no Lo voy a hablar Lo que están mirando Por el internet Porque esta iglesia En algún momento Yo la sigo Junto con mi familia Por el internet La seguimos Los cultos de esta iglesia Cuando no tenemos cultos Y estamos en la casa Seguimos los cultos De esta iglesia Y nos gozamos Nos gozamos Cuando veo a Al hermano Víctor Predicando Yo digo Wow Ese muchacho Que jugaba a balonceto Conmigo Y me gozo Cuando yo sé Que Dios hizo algo Con alguien Yo me gozo Y me gozo Con los niños De esta iglesia Me gozo Con la juventud De esta iglesia Todo eso Hay personas Ahora que están Mirando el internet Y se creen Que esto es de ir Corriendo una iglesia Si es el corriendo Una iglesia Tienes que ir corriendo Una iglesia Cuando tu aceptes a Cristo Si Pero es aquí iglesia Que tu te vas a meter El problema Es aquí iglesia Que tu te vas a meter Porque podemos Ver una iglesia Y puede ser Que estemos más perdidos Que como estábamos En el mundo Es el problema Es aquí iglesia Tú te vas a meter No podemos Estar diciendo Bueno esta iglesia Me conviene Pues me voy a esta No esto no es Que me conviene A mi esto es donde Dios te mande A ti a meterte Una iglesia Como dice ahí Santidad A Jehová Que te hable La palabra Como es Que te den amor Y cariño Pero que te corrijan Pero si queremos Una iglesia Que nada más Nos digan cosas bonitas Y te dejen a lo loco Como dice el boricua Pues estamos perdidos Yo le doy gracias A Dios Todos los días Y desde este momento Y no presente Mis pastores No porque se me olvidó Sino porque lo deje Para este momento De mi pastor Luis Y Dalia Acevedo Yo le doy gracias A Dios A ellos Porque en un momento De mi vida Yo llegué a esa iglesia Donde me han dicho Lo que es bueno Es bueno Y lo que es malo Es malo Donde me han llamado Y me han dicho Esto no va así Esto va así Donde yo he seguido Dirigido por ellos Y ellos dirigidos También por Dios Las cosas Como son en la Biblia Yo le doy gracias A mis pastores Dali Y a mi pastor Luis Acevedo Que bueno Es tu estar de viaje Y que tu pastor Te llame Como me llamó hoy Llorando Diciendo Te extraño Mi hijo Tu llegas El domingo Al culto Yo no Yo no llego El domingo Pastor Yo llego El lunes Ah pues Llegas Al instituto Depende A que hora Yo llegue Pues si llego A las 6 de la tarde No voy a llegar Al instituto Pero que bonito Se siente Cuando tienes un pastor Que te da amor Que yo estoy seguro Que las de esta iglesia El pastor de esta iglesia Le da amor Y esas personas Que están viendo ahí Tienen que buscar una iglesia Que aparte de que le hablen De santidad Que los corrijan Y los ayuden a caminar Le den amor No le den pata Como digo yo Porque todos los días Yo me encuentro gente lastimada Todos los días Yo salgo Porque yo soy de las personas Pastor Que voy a un mandado De mi esposa Para Walmart Y mi esposa Ya no me quiere Dejar ir solo Porque yo me quedo Como 2 horas Y el Walmart Queda 10 minutos En mi casa Porque yo encuentro Personas Y Dios me dice Párate y le hablo Y me paro y le hablo Y a veces le hablo de más Y estoy todo el día Si no es personal Yo busco una persona En Facebook Que esté poniendo un mensaje De que está triste Que se quiere orcar O algo Yo le digo Pérate Cristo te ama Yo quiero dar por gracia Lo que por gracia Yo recibí Yo no me acuesto Un día de mi vida Amados hermanos Y esto es para todos Los cristianos No se acuesten un día Sin hablarle de Cristo A alguien Eso es lo que me da A mi una felicidad Cuando yo termino De hablarle de Cristo A alguien Yo me siento feliz Y digo Dios mío Gracias Porque me estás usando Como yo siempre te pedí Gloria a Dios Mi esposa me manda Y yo llego dos horas después Y cuando yo llego a casa Todo está O frío o caliente Y yo le digo Bueno tú sabes Estaba trabajando para Dios Ahora se monta Y dice Vámonos los dos entonces Porque Ella me dice Que yo le predico Hasta las piedras Y tú pasas por al lado Y le hablas hasta las piedras Y yo bueno Yo no sé Todo lo que se mueve Yo le hablo de Dios Gloria a Dios Mi alma te adora Eso lo hace Dios Hubieron momentos Como yo lo dije Los otros días Era para yo verme quedado En Conérico Y virar para atrás Y no llegar a Nueva York Donde un culto Empezaba a las 7 de la noche Y yo iba a llegar A las 9 casi A las 10 de la noche No había manera de llegar Yo iba a suspender Bueno suspendí el culto Tengo el mensaje Ahí todavía grabado Digo no voy a poder llegar Escúsenme Estoy aquí en Conérico Con una goma explotada Y yo me gozo Porque Dios permitió Que yo llegara allí Y ver algo bonito Porque una alma Que se entregue A los pies de Cristo Una alma Es suficiente Para tener gozo Y yo llegar allí Y ver personas Que se reconciliaron Y ver una iglesia Adorando A las 10 de la noche Esperando Que llegara ese muchacho Que tanto la pastora hablaba Y yo decía Gracias Señor Porque me permitiste Llegar aunque fuera tarde Llegué Gloria a Dios Mi alma te adora Esas son situaciones Que nosotros Como cristianos Tenemos que entender Que a veces tenemos que dar La milla extra Yo le doy gracias a mi familia Porque no habíamos comido Y corrieron la milla extra Conmigo Difícil A lo mejor yo estoy acostumbrado Pero ellos no Pero la familia mía completa Dio la milla extra Conmigo No es fácil Venir desde Orlando En un vehículo Por ir para acá Gozándonos Cantando coritos Y alabando a Dios Ahí es que nosotros Nos gozamos Ahí es que nosotros Vemos que las horas Se van rápido Pero mientras estamos Tristes Y nos ponemos a dormir Que el algo Se hace el camino Pegamos a adorar Y a gozarnos Y se va rápido Todo eso por ir para abajo Gloria a Dios Mira que grande es Dios Mi alma te adora Ese versículo Que yo leí al principio Que el que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúse a creer En el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre él Mira que difícil Se la pone la gente En la mente Porque ahí está escrito Bien claro El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Esto no hay que entender mucho Ni tener mucha teología Ni mucho estudio Para tú saber Que el que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa O sea el que no quiere creer Como dice el borico El que se hace loco Como hay muchas personas Mirando ahora mismo A través del internet Que quieren ver el narcotráfico Como una salida Como quieren ver el alcohol Como una salida Y rehúsa en creer También dice ahí la palabra Si rehúsa a creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre él Hay personas que les gusta Que les hablen de amor y de amor Pero cuando oyen esto Dicen wow Y como es esto Que es la ira de Dios Mi alma te adora Padre amado Hay momentos en la Biblia Donde te habla la ira de Dios Destruyó pueblos Completos Hay momentos que se arreguinan De la misericordia Miren ese muchacho La misericordia de Dios Yo voy a seguir así Cuando caiga preso Pues me salgo Pues lamentablemente Hay muchas personas Que pensaron igual que yo Y no pueden Ahora mismo contarlo Porque esto es individual Porque la misericordia de Dios Trabajó conmigo de una manera Y contigo puede trabajar de otra Porque posiblemente Cuando yo salí de la prisión Si yo no llego a tomar la decisión De rendirme a los pies de Cristo Ese día se hubiera acabado La misericordia Yo no puedo jugar Con el que va a pasar mañana Yo les puedo decir a ustedes Que está pasando ahora aquí Yo no les puedo decir a ustedes Que mañana La misericordia de Dios Los va a arropar de nuevo Son nuevas cada mañana Pero para quien Vuelvo y les repito No me hablen de pastores Que oran por ti De familias que oran por ti Porque yo conozco Personas que están muertas Que son hijos de pastores Hijos de evangelistas Apartados Que oraban igual que yo También cuando estábamos en el mundo Que andan con una Biblia Igual que yo Pero así es Están en el narcotráfico Y están muertas Y muertas Intantáneas Eso no me pueden hablar a mí De algo que yo no haya vivido Mi pastora Me gozo Porque un día predicando Ella dijo Háblenme de dolor De sufrimiento De traición De todo Que de todo eso Pasé yo Y yo adopté esas palabras A mí nadie me puede decir a mí Lo que es sufrir Porque yo sufrí No me pueden hablar de dolor Porque yo he pasado dolor En mi vida De traición Yo fui traicionado también De todo lo que me puedan hablar Yo le puedo decir Yo lo viví Pero también le puedo decir Que yo tengo a Cristo En mi corazón ahora Que la paz que yo tengo Yo nunca la tuve en mi vida Que la felicidad que yo tengo Yo nunca la tuve en mi vida Que Dios es bueno Que Dios es bueno Bendito sea tu misericordia Me gusta Me gusta Más atrás Más atrás de ese versículo Donde dice Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Eso lo he visto Lo especifica Para todo aquel Que en él cree No te dice Que el que en él El hermano ora O que tiene Un pai pastor O algo así Te dice Que en él cree Y si tú crees En Dios Tienes que caminar Como dice la palabra Porque esto está escrito Bajo el poder Del Espíritu Santo Y si tú crees Número Y si tú crees Gracias.